¡Hola, colegas! ¡Y sexy! ¡Yo soy Rafita! ¡Y bienvenidos a un gameplay de Sine Road 4! Y como veis, llevo la ropa muy parecida a Goku y una peluca como un homenaje a Goku que le hicieron, si no me equivoco, en este juego. Este juego es en plan GTA, supongo que la mayoría sabréis cuál es, y voy a jugar una partida de pegar paliza a la gente, pues porque me apetece. Madre mía, esto para miniatura queda súper epiquísimo. Iba a decir GTA V, eh, cuando lo empiezo a jugarlo. Atentos, eh, me gusta hacer esto. Mira, cuidado, eh. Salto, cargo mi puño, súper destructivo, y... Un coche, un coche. Ese coche. ¿A qué os apuestáis que no le doy? ¡Brrrrr! ¡Madre mía! No le voy a dar... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Wow! Ha explotado todo, pero esto qué inicio de gameplay más espectacular y más sexualmente sexy, eh. No pensé a que me haya quedado tan guapo. Mira qué chulo. ¡Madre mía! Bueno, pues vamos a jugar una partida. La verdad es que me apetecía jugarlo. Lo he visto en mi store, por decirlo de una forma. Y voy a jugar una partida a club de lucha. La verdad es que no me acuerdo absolutamente nada de los controles. Aún así, chicos, espero que apoyéis este vídeo dándole un puñetazo al like y una patada favorito compartiéndolo. Si veis qué queréis, si veis qué podéis, si no, no pasa nada. No preocuparse. Y gracias a los que apoyáis y veis mi canal. ¡O no lo voy a sacar! ¿Por qué? Porque hace ocho años que no juego a este juego. ¿Dónde estáis, sus normales? Aquí tienen que ir apareciendo sus normales. Yo lo llamo sus normales porque no son normales. ¡Ja! No, venga, fuera de tontería. Vamos a intentar una paliza a estos humanos o no humanos. Son alienígenas, creo. Bien, me están pegando una paliza, pero no pasa nada porque voy a por él. Y atentos, ¿eh? ¿Qué tal? ¡Me cago! ¡Mira, cuidado, eh! ¡Pata! ¡No hay patada! ¡Sí, sí hay patada! Es que no me acuerdo los controles. ¡Mira con la bola! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Puñetazo! Eso no es un puñetazo. Es que no me acuerdo nada. La verdad es que estaba muy guapo este juego. Tenía un montón de superpoderes. Era súper divertido. ¡Padre, mío! ¡Un puñetazo la que se ha llevado! ¡Mira cómo salto con los pies! ¡Dónde estáis! ¡Idiotas! ¡Idiotas! ¡Mira que hay dos, ¿no? ¡Tres! ¡Madre mía! ¡La copa cae! ¡Salto y...! ¡Bum! ¡Bum! ¿Han muerto? Creo que no. ¡No han muerto, tío! ¡De verdad! ¿Qué te pasa a ti? ¡Durra! ¡Durra! No da ni una. Tiene un montón de superpoderes, ¿eh? O tenía un montón de superpoderes. Mejor dicho, este juego, lo que pasa es que no me acuerdo de nada. ¡Uy! ¡Bum! ¡Madre mía! Claro, me ha mirado mal y se lo merece. ¿Dónde hay más gente? ¿Qué te pasa? ¡Mira, mira! ¡Bum! ¡Yo le he atravesado el corazón! No me he acordado de estas cositas, ¿eh? La verdad es que cuando lo jugué... No es mi mejor señor Rob. Mi mejor señor Rob es el 3, la verdad. Pero es que este estaba muy chulo. ¡Burra! Con los superpoderes y tal, pues la verdad es que te divertía. ¿Qué? ¿Qué haces? Si no me vas a matar. Y también tengo un montón de armas, pero aquí no puedo utilizarla porque es el club de la lucha. Creo que eso era una serie, una película, si no me logro equivocar. Siempre la quería ver, pero nunca la llegué a la vez. Mira cómo saltó. Tengo que defender ahí arriba. ¿Qué? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Fuera, frega ya, hombre! Madre, que me pegue una paliza, ¿eh? ¡Ja! Tengo que defender esto. Si no me equivoco, tengo que aguantar este círculo X tiempo limitado. ¡Fuera de aquí! ¡Yo, yo, 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 yo! Pues mira, te va a fregar. ¡Toma! ¿Qué te pasa? ¡Pum! No, no, vení, vení. Tiene supervelocidad. ¡Toma! Madre mía, Jackie Chan. Es muy divertido, chicos. Si queréis que suba más gameplay de este juego, pues decidme en los comentarios lo subiremos. Madre mía, que se están llevando. ¿Qué más cositas tengo? Telekinesia. Fuego. Vamos a tirar fuego. ¿A dónde vas? ¡Burra! No hay fuego, no hay fuego. Recuperación. El fuego que hacía. ¿Eh? ¿Has pasado? No, no entiendo nada. No entiendo nada. Me cago en el piso. Madre mía, que acabo de terminar esta ronda. Claro, porque soy un verdadero super saiyan. Si te va hasta su pelo. Dice oro. ¿Dónde hay gente? ¿Qué te pasa a ti? ¡Burra! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Toma! ¿Qué ha pasado? Claro, relámpago. ¿Por qué? Porque soy un super saiyan de nivel 2. Y los super saiyan de nivel 2... ¡Oh, sí que vivo! ¡Oh, bueno, viva! ¡Vale! ¿Dónde hay más gente? Ahí arriba hay más gente. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Toma! ¿Qué ha pasado? Este juego es muy random. Pero muy, muy random. ¡Atentos, eh! ¡Puñetazo de Goku! ¡Urra! No le da muy bien. Me cago la lesión. Pero aquí se tiene que hallar un puñetazo a muer... ¿Qué ha pasado? ¿Me cago? Tengo... Me da miedo este juego, tío. Muy raro. Este se tiene que hallar un puñetazo en la cara. Muy poca altura, eh. Muy, muy poca altura y por eso no la he llegado a matar. Pero vamos, que va a pillar. Por supuestísimo. Tengo que matar uno más. Ahí se da ahí. Este sí, un puñetazo esto de Goku. ¡Bum! ¡Que sigue vivo! Pues te pega un pisotón en el cuello. ¡Toma! Esta gente resiste bastante, eh. Pues ahí es una... Una pali... ¡Toma! ¡Madre mía, eh! Claro. Y a Rafa le pega a mujeres. No son mujeres, son alienígenas. No, sí, en verdad sí son alienígenas en el juego, eh. Había un DLC que yo nunca lo llego a jugar, la verdad. Que iba de Satán. Sí, sí, de Satán. Siempre he querido jugarlo, pero me ha dado pereza, la verdad, pillarme el DLC, eh. Pero bueno. Ahí continuamos, intentamos reventar... ¡Uh! Ahora son seis. ¿Cómo que tú eres...? ¡Uh! Me ha tirado una pelota al cuello. Hay una habilidad que se llama telequinesia. ¡Hombre! Yo con la espada y todo. Uy, que me revienta la vida. No voy a morir, por supuesto. ¿Cómo voy a morir yo? Mira cómo le meto a esta gente. ¡Claro! Estoy cuadrado, soy Goku. ¡Y! ¡Y! Y toma. Mira cómo cobras. Mira, lleva la ropa de Goku también. ¿O no? Yo qué sé. Aquí vais a cobrar todo. Que me estáis pegando. Mira, este último me queda. ¿En serio ya he reventado a todo el mundo? Pues a ti te voy a meter un puñitazo en el cuello. ¡Uh! ¿Ahora qué, eh? Mira, si me llego a dar. ¡Brr! Me ha agraciado. Ah, que... Uy, que me da una paliza, eh. Cuidado, cuidado. Madre mía, madre mía, madre mía. Uy, 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 uy. Bueno. Paciencia, chicos. Voy a recuperar un poquito de vida. Y le voy a dar una paliza. A ver si puedo... Voy a intentar utilizar la telequinesia, tío. La telequinesia yo le da con este botón. ¿No? Sí, sí, sí. Y se lo tiraba al cuello. Si no me lo hago equivocar. No me curo vida, me parece, eh. Así que esto está en peligro. Y... ¿Qué viene, qué viene? ¿Está? ¿Está? Ahí viene, ahí viene. Pelota en el cuello. Toma. Oh, tiene superpoder. Y eso me gusta. A por él. ¡Yo! Ya pierdo, eh. Y les preguntaré, ¿vas a perder? Por supuesto que no. Mira qué puñetazo había en el cuello. ¡Toma! Y eso no es todo, ¿por qué? Digo, que sí, que... ¡Toma! Al final estoy pillando yo, eh. ¡Ya! ¡Pues todo en el cuello! ¡Toma! ¿Ha muerto? No, está a punto de morir. ¡No! ¡Me maten! ¡Toma! ¡Toma, puñetazo! Por supuesto. ¡Refaz! ¿La has matado? No, tengo que hacer una cosa rara. Casi pierdo, eh. No, pero está muy bien, eh. No juega nada mal para llevar tantísimo tiempo sin probar este juego. ¡Madre mía! ¡Pum! Claro, y... ¡Urra! Me ha mirado mal y se lo merece. ¡Bruu! Me ha mirado mal. Es que se lo merecía esta gente, ¿no? Pobaron la paliza este hombre, eh. ¡Hala! ¡Plata! Me lo saqué en oro de la primera... No, la primera vez que lo jugué creo que sí. Sí. Me lo saqué en oro la primera vez que lo jugué. Pero es claro, ahí yo ya tenía vicio. Mira, mira cómo se mueve. ¡Continuar! ¡Hombre de dinerito! Todo el partner. Nivel 50, nivel máximo. Es que lo tengo al 100% este juego. Le eché 21 horas si no me lo logro. Sí, 21 horas porque creo que cuando voy a grabar la partida se ve. De todos modos lo vamos a ver. Que me lo hice al 100%, eh. Que es bastante. Es muy corto este juego porque... 21 horas ahí conseguir el 100% es bastante corto. Si no me equivoco, en 8 horas te puedes terminar el juego. Ha pasado, sacado, está pillado ahí. Mira, eh. Atento. Cómo tengo el 100%. Aquí que te puede todo, mira. 32 de 32. O sea, todo... Es increíble, eh. Creo que este personaje bailaba o algo así, si no me equivoco. No. No. ¡Baila, muñeco! ¿Cómo bailaba? ¿Qué hace? ¡Oh! Elextrocuta a la gente, por supuesto. Este juego, ¿qué pasa? Bueno, tú tenías los superpoderes. Pillar un coche era una tontería. Quítate ese relámpago, este cañón. ¿Qué te pasa? Ahora le persigue a la policía. Si eres mala gente... ¡Ugrada! Yo quiero bailar. Este personaje yo sé que bailaba. Le persigue a la gente. Qué malvado. Para quitarte a la policía, si no me equivoco, tenías que matar a una bola. Matabas a una bola y te... Ahí está una bola. ¡Vamos a pillar la bola! Cuando pillas la bola, dejo el gameplay. ¿Por qué? Porque me apetece, eh. Aquí hay una bola. ¿Dónde está la bola? ¿Bola? Ahí abajo. Ahí está la bola. ¡A por la bola! ¡Y ya! Tienes que meter un puñetazo. Vas corriendo hacia la bola. Uy, me confundí con bola. Y le das un puñetazo. Se ve como... Ah, con triángulo. Se ve como con pixelado muchas veces, pero es que el juego está hecho así. O sea, no es que mi equipo pille malos gráficos y nada, sino que está hecho así. Porque tiene tanta velocidad el personaje que para que no cargue tanto las texturas y que funcione a 30 FPS, vamos a decirlo así, sin que dé bajones o algún que otro bajón, pues lo que hacen es... ¡Es para acá! ¡Bola asquerosa! Lo que hacen... ¡Me cago en la bola! Lo que hacen es que se vaya pixelando un poquito para que no cargue tantas texturas. Entonces, una vez que matamos a la bola, pues la policía, digamos, de este juego no me persigue. Lo que pasa es que yo quiero bailar, como bailaba aquí, tío. Abajo, para allá, para allá. No, eso es patadita. Una patadita. Míralo, cómo se agacha. ¡Mira qué culito! ¡Madre mía, qué hermosura! ¿Con este botón? No, con este botón llamaba inútiles. ¿Qué tal, compañero? Estás muy guapo. ¡Fuera! ¡Fuera aquí, hombre! ¡Hombre! ¡Mamira, Rafa lo ha pegado! ¡Mamira, vale! ¡Ahí está! ¡Mira, amigo, guapo! ¡What are you! ¡Fuera, hombre! ¿Por qué le he pegado mal a la gente? ¡Mamira, mal! Con la izquierda no hacía nada. ¡Mamira, ahí está, ahí está! ¡Madre mía! ¡Qué espectacular! ¡Mamira, Rafa! ¿Es tu compañero por qué lo has pegado? ¡Mamira, mal! ¿Por qué me ha mirado mal? Pues le mete con esto en el cuello. Toma. ¡A ver, se lo merece! ¡Rafa, no se lo merece! Eres mala gente. Creo que no lo mato, ¿eh? Ah, sí, sí lo mato. Pues lo voy a reanima ya. Rafa, ¿lo has matado? ¿Por qué lo reanima? Porque sí, soy buena gente. Ya, pero si las matas, no eres buena gente. ¡A callar! Chicos, voy a dejar aquí el gameplay. Creo que me ha quedado bastante divertido para lo que ha sido, sinceramente. Pensaba que iba a ser un poquito más aburrido y me lo he pasado bastante bien. Así que si queréis, ponedme en los comentarios, que seguramente sea que sí, porque ustedes sois los mejores de... Uy, los mejores del universo. Vais a querer más gameplay de Siren Row. La verdad es que está bastante entretenido. Si queréis... ¡Uy! En el siguiente vídeo hacemos una carrera con moto o algo así en Siren Row. También subiréis este A5, no preocuparse, el que hace la historia de Arturo, el que tiene el pene duro. Y ya está, vamos a ver el siguiente gameplay. Bien, hay personajes que se parecen a Goku, evidentemente. Y ya está, mira, voy a saltar esto. ¡Uy! Con los pies. ¡Madre mía, qué épico! Y un puñetazo como Goku. ¡Toma! ¡Madre mía!